Cinco hermosas chiquillas disputarán el próximo sábado 7 de octubre en galante torneo el centro de reina de la popular ciudadela Margaritas II. Sus dirigentes junto a la comunidad preparan un gran programa que quedará grabado en el recuerdo de sus habitantes. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Conozcamos a las cuatro de las simpáticas e encantadoras candidatas. Muy buenas noches, me llamo Josely Carolina Costa Solí, tengo 15 años y me estudio en la unidad educativa José María Velasco y Barra, represento a la Margarita II y soy la candidata a un número uno, gracias. Buenas noches, mi nombre es Amar Michel Pinto Sánchez, tengo 15 años de edad, represento la ciudad de la Margarita II, estudio en la unidad educativa José María Velasco y Barra y espero ganar, gracias. Buenas noches, mi nombre es Bella María Velasco, me tengo 15 años de edad, estudio en la unidad educativa José María Velasco y Barra, soy la candidata número cuatro y represento a la Margarita II y bueno, yo me siento orgullosa, gracias a mis padres, tener un futuro, salir adelante y espero ganar. Buenas noches, mi nombre es Ana Gabriela Medina Vera, tengo 16 años, estudio en la unidad educativa 17 de septiembre, estoy orgullosa de participar en este evento muy selecto de la ciudad de la Margarita II al cual estoy representando. También estoy muy agradecida con mis padres por apoyarme en esto y espero ganar, gracias. John Calle, dirigente comunitario, ha sido designado coordinador de la elección de la reina de tan importante ciudadela. Estoy realmente contento y emocionado de que el compañero Aguirre me haya llamado para que le colabore, y ver a las hermosas candidatas que están aquí, las que van a representar a Margarita II. Bueno, es por el aniversario de la Margarita II. Así es, es por el aniversario, cumplen 15 años de lucha y constantemente estar unidos ellos. Una de las miembros del Comité Pro Mejoras de Margaritas II opinó sobre la elección de la reina programada para el próximo 7 de octubre. Sí, estamos preparando un gran programa con el compañero John Calle, que nos está ayudando para que nos quede un evento bien hermoso en nuestra ciudadela. ¿Cuántos años cumple la ciudadela? 15 años. Bueno, en todo caso hay mucho ánimo de parte de todos los moradores. Muchísimo. Todos estamos contentos porque todos están apoyándonos para salir con nuestras candidatas y hacer un buen, un bonito programa. Las simpáticas señoritas nos regalaron algunas postales para el recuerdo. Vicente Peso, Telemilagro.